Después de un largo camino desde que se firmaron los acuerdos de paz, por fin las 16 curules destinadas para las víctimas en la Cámara de Representantes tienen dueño. Uno de los ganadores es el hijo del paramilitar Jorge 40, quien arrasó con las votaciones en la circunscripción de Magdalena, La Guajira y también Cesar. Las alarmas estaban encendidas y ocurrió lo que los candidatos de la circunscripción número 12 denunciaron en su momento. Nos amenazan a los líderes, le dicen si no votan por el hijo de Jorge 40, no votamos. Y todavía tenemos que quedarnos callados. Y mirad a ver dónde orinamos. Respéntenos, por favor. Jorge El Yoyo Tobar, hijo del paramilitar Jorge 40, se quedó con el escaño. Desde la Fundación Paz y Reconciliación han hecho seguimiento a esta candidatura. También advertimos de candidaturas cuestionadas que se podrían quedar con estas curules en representación más de los victimarios o de los partidos políticos tradicionales que de las víctimas. En ese sentido, en seis de las 16 curules hoy tenemos este tipo de personajes. Empezamos con Jorge Tobar, hijo de Jorge 40, que no ha respondido por ninguna de las masacres en Colombia y que además tendría presuntos conflictos de intereses. Con el 95.76% de las mesas informadas votaron en las circunscripciones especiales de paz 533.664 ciudadanos de 1.246.634 que estaban habilitados, con una abstención del 57.2%. El día de ayer cerramos la jornada de circunscripciones de paz con un abstencionismo bastante alto. Apenas el 40% de las personas habilitadas pudieron hacerlo. De este 40% identificamos que 14% de los votos fueron nulos o no marcados. Así quedaron las otras 15 curules en el país. Alto Patía, Norte del Cauca, Juan Pablo Salazar Rivera. En Arauca, Karen Astrid Manrique Olarte logró la curul por la Asociación de Víctimas Intercultural y Regional. En el Bajo Cauca, el ganador sería John Jairo González Agudelo. En Catatumbo, Diógenes Quintero por la Asociación de Familias Desplazadas de Acarí. En Caquetá, salió elegido John Freddy Núñez, denunciado por presuntas inhabilidades y nexos con parapolíticos. Es cercano a Álvaro Pacheco, exgobernador condenado por parapolítica y quien también tiene en este momento a la Cámara de Representantes a su esposa. En Chocó, Hermenegildes Mosquera fue el ganador por el Consejo Comunitario de Novitá, también cuestionado por su cercanía con el Clan Sánchez, Casa Política del Chocó. En Meta Guaviare ganó Ferney Aljure, reconocido líder social. En los Montes de María, Bolívar, la curul fue para Luis Ramiro Ricardo Vuelvas por la Corporación Narrar para Vivir, colectivo de mujeres liderado por Mayerli Sangarita. Pacífico Medio, Orlando Castillo Advíncula. Y Pacífico Nariñense, Gerson Licímaco Montaño por la Corporación Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur. En Putumayo ganó el líder social John Freddy Valencia. En el sur de Bolívar, por la Asociación de Productores de Cacao, llegó Juan Carlos Vargas. Sur de Córdoba, Leonor Palencia, prima del gobernador de Córdoba, señalada de tener apoyos de las maquinarias de la región. En el sur del Tolima, Jaime Rincón se pelea a la curul con su compañera de fórmula, Janet Zabogal. Esta campaña también está en la mira de los observadores por apoyos con políticos de la región. En el Urabá antioqueño, Karen Juliana López, por el movimiento Yo Soy Urabá, recibió fuertes críticas por el origen de los dineros de una campaña opulenta.